¡Suscríbete al canal! Y va Suárez, entrega para Bustos, que pivotaba, mala entrega de Bustos, falta eh, Martínez levantó la pierna, correcto, ya lo falló con Pérez Correcto, el árbitro, estiro libre de Laté Hemos visto que Bustos arrastra Para adelante le gritaron, y para adelante encara, entonces va con todo Riveros, perdía el tándem paraguayo La entregaba mal Ramón, Ramón erró, Riveros, me gusta esta para Talleres, Riveros, Sosa, lo va a encarar Sosa En cara o no cara Sosa, Sosa, lindo el cambio de frente El lateral de Ramón Sosa No es un esquema que le guste Lo ponen a correr a Ramón, Sosa, que no llega Sosa que... Riveros Piensa y entrega para Ramón Sosa Riveros, falta, cobra el árbitro, tiro libre Será de Talleres, 60 minutos Rápidamente lo hizo el equipo de Tallarín, mirá que atento estaba Martínez Tiene tiempo, despacio Riveros Lo pone a Sosa, mano a mano Con Franco, Sosa, el cambio de frente de Sosa Juega Riveros, pivota a gustos La tiene Sosa, lo explica, lo analiza, lo comenta el mono Navarro Montoya La pelota vuela, pica, queda adentro Y allá va a pelear a Riveros También iba Acevedo, el lateral será Mirá la Ramón, abierta está Riveros Acá está el paraguayo Mala descarga de Sosa Rompocito el equipo cordobés A ver si en esta puede Jugaba Garro, abre Ortegoza, va Ramón Le va a pasar Riveros, y me gusta para Talleres Sosa, Sosa, Sosa Y el centro, le va a quedar la pelota a Benavides No llegó Garro, creo que ya sabés para dónde voy a ir Sosa, el pecho de Sosa Se enoja la gente con Sosa Yo no sé si abajo le dijeron algo en el banco Garro, Sosa, ya tiró algunas displicentes Ramón Se tiene que encender el paraguayo Va saliendo Instituto Sale el equipo de Abur Abierto Sosa, abierto Ramón Subela, Riveros, Sosa, Riveros otra vez Al área mantilla Le hicieron rápido Sosa, Sosa al centro Estuvo muy lento Acevedo Después no tiró bien la pared, lo dijo Baja Sosa La pelota Celesto 0 a Banfield con el debut de Guede Colón le ganó 2 a 1 a Reservo Central Hoy empataron Niboli y Unión Ahora el que conduce es Ortegoza La apertura para Ramón Sosa De vuelta mano a mano con Franco Sosa Riveros Pasa que no tiene 9 patillas del centro tallero O sea, se perfila, piensa, pero no tiene 9 Jugaba Sosa Retrocede Garro Y la pelota la tiene Suárez Otra vez Kevin Sosa Hasta acá baja el paraguayo Carro Se empieza a soltar O sea, 10 Pean Premium Junta a todos y todas ustedes en una noche Bárbara de fútbol, eh Sosa Ramón Sosa ¿Qué pasará con Barros? 47-20 Hay tiempo todavía Sosa Ramón Sosa Despiestre Benavides Sosa No está fino Sosa hoy, eh Ganaba el duelo Mantilla Riveros Sosa Mete la pelota para Vallejo Falta Por lo que vimos de los movimientos No era mala la intención Está habilitado Sosa Está habilitado Sosa Va Ramón Justo el arcón Justo el arcón Sí salía del upside Bustos Estaba habilitado Sosa Bueno Marcan el upside Para mí Sosa estaba habilitado Creo que Bustos Sosa dice yo Ya la estudia el mono Navarro Alto Ganaba de vuelta el duelo Suárez Ramón Sosa De querer modificar algo Y los entrenadores a veces La mejor tarea es Preservar lo que tienen Sosa Explica Rofo Upa Mirá lo jugaron rápido Sosa que tiene Va Riveros Allá va el tandem guaraní Riveros con Sosa Ramón Sosa Sosa Pelota que venía para Fecha en tres semanas, eh Una semana hermosa En el fútbol argentino Acá encara Sosa Va Ramón Sosa Mantilla Para el instituto Centro que viene Sosa Y acá la contra de Talleres A ver qué pasa con esto La tira Sosa Corre Vallejo Mano a mano va a quedar con Franco Encara Vallejo Encara Vallejo Que puede estar el primero Sequeira otro encarador No revulsivo Rápido A ver qué pasa con el ingreso De Sequeira Acá la tiene Sequeira 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 que la empalora Vallejo que encara Cambia de frente para Sosa Lo va a encarar a Franco Sosa que va Sosa va Ramón El paraguayo Sosa 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 que sigue Sosa que abre la pelota Para Molina Molina que le pega De sur Sosa La tiene el paraguayo Aparece Rivero Se muestra Sosa Acá Sequeira Y allá Ramón Ramón es Sosa Va encarando el guaraní Sosa Es la marca firme El lateral de Sosa Primero para Galarza Va Ramón Sosa Tocó para Villagra Le pega Villagra Le pega Es lateral Es lateral para el equipo Es lateral para el equipo de Gandolfi Sosa En cara Ramón Sosa Tiene un caña No prospera Y hasta acá Retrocede corda Para Sosa Se abre por acá Sosa que cambió de punta Ramón En cara Sosa Tiró la pared No se entendió 40 minutos Va el equipo Tallarín Y acá va Sosa Con el centro La repetición Está sin marca Molina Salga En el paraguayo Va Sosa Se anima el arco Sosa Ahí no Muy lejos A ver Sosa Sosa La puntea de Graciani Caía cuello Reboleaba Benavides La va a buscar Sosa La baja con la cintura Sosa En cara Ramón Sosa Pasó entre dos Molina Falta Villagra Y acá va Talleres Pelota que vino para Sosa Sosa que se meta Dentro del área Corta Parnizari En el área Molina Subo de vuelta Mantilla Centro que viene Al área de Sosa Saca De cabeza al arco La pelota le queda Vallejo Ganaba Parnizari Graciani Pone calma Y revolea Franco Aquí hizo salir Franco Mirá vos Le queda la pelota a Sosa Pensé que le iba a sacar Franco Parnizari Correcto Bueno Siete A ver No debe por qué Llamar la atención En muchas ligas Se juegan hasta diez minutos Y está perfecto Sí, sí, es así Centro de Rivero Saca Parnizari Sosa Jugaba Sosa La meta adentro Pero para mí la figura fue Gastón Lodico Nos quedamos con Lodico entonces Gracias 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 Gracias